Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 11 de Marzo y la Iglesia recuerda a los mártires de Sebaste Fue en Sebaste en el Asia Menor a comienzos del siglo IV La noche parece hielo Heraclio, Sentinela, aquella noche Alarga la mirada y ve a unas personas que caminan en dirección del lago helado Era exactamente el grupo de soldados de la famosa legión fulminante Que no quiso hacer sacrificio a los dioses paganos Por eso fueron condenados a morir de frío en un estanque de agua helada Llegados al estanque tuvieron que despedirse Después bajaron tranquilamente al suplicio De una palabra de queja o de miedo Cerca estaban los baños de agua caliente El centurión repetía de vez en cuando Todavía están a tiempo ¿Quién se resuelva por nuestros dioses? Que pase el agua caliente Ninguno se movía Vino la madrugada Casi todos iban desfalleciendo de frío Ahora se mueve el lago Uno de ellos desistió Y se dirigió al estanque de agua caliente En el camino cayó desvanecido Heraclio levantó los ojos al cielo oscuro Y vio cuarenta coronas en medio de una claridad Más ¿No eran treinta y nueve los ajusticiados? Se preguntó a sí mismo Aquella que sobra debe ser para mí Esta religión que infunde tanto valor Tiene que ser verdadera Gritó muy alto Que era cristiano Y en el mismo instante Fue empujado por los guardias Al lago helado Era el cuadragésimo mártir Para él Era la cuadragésima corona En la palabra de Dios Encontramos En el capítulo 8 de la carta a los romanos Versículo 35 al 39 Hallamos ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación La angustia La persecución El hambre La desnudez Los peligros La espada Como dice la escritura Por tu causa somos muertos todo el día Tratados como ovejas destinadas al matadero Pero en todo esto salimos vencedores Gracias a aquel que nos amó Pues estoy seguro de que Ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los principados Ni lo presente Ni lo futuro Ni la altura Ni la profundidad Ni otra criatura Alguna Podrá separarnos Del amor de Dios Manifestado En Cristo Jesús Nuestro Señor Men Ni la Apply Ni laShould